La cantante y compositora Mka Pop murió luego de que su automóvil cayó al río Danubio y se hundió con ella dentro. La joven rumano canadiense murió en el mismo río que su familia usó para escapar de Rumanía en busca de una mejor vida. Los buzos encontraron su auto sumergido, el hermano alertó a la policía luego de que ella no llegó a la casa de la familia por la noche. Emigraron a una vida mejor por ese río. La estrella internacional hacía fusión de Balcanes y Pop y tenía muchos seguidores en Japón. En su última foto ella contempla el río Danubio, de espaldas a su público, nació el 22 de octubre de 1984 y a los tres años su familia la llevó lejos de Rumanía, por el río Danubio, a Serbia. Ahí sobrevivieron en un campamento de refugiados siete meses antes de ir hacia Canadá. Punto. Los padres regresaron a Rumanía años más tarde pero ella estaba acostumbrada a Canadá y se quedó ahí, yendo y viniendo para visitar a sus padres. ¡Suscríbete al canal!